¿Pero qué pasa? Hoy os traigo una review de 8 apellidos vascos, película que pude disfrutar en las exclusivas butacas de los cines Full HD de Cornellá. La película española más taquillera de la historia y la segunda película más taquillera en España, que no es lo mismo, solo superada por Avatar. Tras estos datos mucha gente se hace la misma pregunta. Pregunta que se hacen con cualquier película que ostente un podio similar. ¿Se lo merece? Pues a menos que la gente haya ido al cine a punta de pistola, sí, claro. Por otro lado, el éxito comercial no tiene nada que ver con el éxito artístico, aunque en contadas, contadísimas ocasiones vayan de la mano. Pero sería un poco necio justificar lo inmerecido que nos parezca el éxito de 8 apellidos vascos por una hipotética falta de calidad, habiendo recaudado unos 50 millones, cuando la mayoría de blockbusters supera los 100 millones con un presupuesto mayor y una más que discutible calidad artística. Sin embargo, no solemos dedicar nuestro tiempo a discutir lo poco que lo merecen cada uno de ellos. Dicho esto, voy a obviar lo que haya recaudado o dejado de recaudar para hablar de la película. Es una comedia, eso lo tenemos claro. Personalmente me reí, pero poco. También tengo que decir que hacía muchos años que no escuchaba tantas risas en una sala de cine. A mí me resultó simpática, sin más. Pero entiendo que es algo subjetivo y que mucha gente lo pasó muy bien. Evidentemente, como una farsa que es, nos encontramos con personajes estereotipados, situaciones cliché y lugares comunes. Cosa que no es ni buena ni mala. Simplemente son los rasgos definitorios de este tipo de películas y las herramientas mediante las que se ha de construir. Y no podemos negar que dada la respuesta del público y la situación política y social en la que vivimos, esas herramientas se han utilizado con acierto. Por lo menos en lo que respecta a encontrar la complicidad del grueso del público. Y con el grueso no me refiero a un señor gordo. Y más teniendo en cuenta que su campaña publicitaria no fue gran cosa, hasta que resultó ser un éxito. Que naturalmente se hizo una nueva inversión. En mi opinión es una película que consigue con crece sus objetivos como mero entretenimiento. Cosa muy loable. Más allá de eso, y salvando el buen hacer de algunos de los miembros de su reparto, a mí no me ofrece ningún estímulo. Ni en su dirección, fotografía, banda sonora, puesta en escena, etcétera. Que me haga tenerla en cuenta como película a revisitar. Me gustaría hacer un inciso sobre chorradas como quejarse de que el cine español está subvencionado cuando el de interprete a alguien que no es de su nacionalidad. Esto es cine, muchachos. Christopher Reeve no era de Kriptón. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando un panadero opina sobre cálculos matemáticos y un matemático opina sobre la fermentación del pan. Quieranme. Todo lo que han visto es obra de un especialista. No lo intenten en sus casas.